On Sim Records, la primicia, ya adoré, mazo Cristo, por eso es que yo sigo invicto, y al enemigo yo le insisto Lo que critique no importa, total yo le canto el que vive a Cristo Por eso es que yo sigo invicto, y al enemigo yo le insisto Lo que critique no importa, total yo le canto el que vive La vida a veces no es como parece, desaparece toda esa maldad Si no estás en Cristo desapareces, y mereces por toda la eternidad La vida a veces no es como parece, desaparece toda esa maldad Si no estás en Cristo desapareces, y mereces por toda la eternidad Hace años, vida la mano, nunca hay un mamuño, gana de grande mata Por falta de cariño es que sus padres murieron en un fatal accidente Tu familia no se hizo caer, pero ahora está demente Como José Digo yo vi a un despregozado, mirándola al lado Una niña de solo 10 años, es increíble, no lo puedo creer Ese maníaco sexual, como la pudo envolver De una madre que morra desesperada en su casa Porque su hijo lo busca, y su gente que masacra Que te matan, que sosacan, que te atan ¿Por qué? Porque la vida no es como pensaban La vida a veces no es como parece, desaparece toda esa maldad Si no estás en Cristo desapareces, y mereces por toda la eternidad La vida a veces no es como parece, desaparece toda esa maldad Si no estás en Cristo desapareces, y mereces por toda la eternidad Yo he visitado los minerales de que el inocente Una niña que murió a manos de un delincuente La criatura estaba en el suelo ensangrentada Fue la noticia aterradora de Primera Plata ¿A dónde llegaremos padres? Se siguen matando Con amor, tú los caigas y se están masacrando Son trabajitos los que en la calle están tiroteando No llegan a los pies de otro puente en el mando Coge consejo amigo, Dios que yo sepa más que tú Es que estás joven para estar dentro de un atalor Varias veces padre, fue una vida muy chocado Pero te juro, que de ti nunca he dudado Coge consejo amigo, Dios que yo sepa más que tú Es que estás joven para estar dentro de un atalor Varias veces padre, fue una vida muy chocado Pero te juro, que de ti nunca he dudado La vida a veces no es como parece, desaparece toda esa maldad Si notas en Cristo desapareces y pereces por toda la eternidad Ya, la vida a veces no es como parece, desaparece toda esa maldad Si notas en Cristo desapareces y pereces por toda la eternidad Ya, no eres Ahora ando con mi Cristo Que clase vaqueo Y en contra mi Y estoy con él ¿Quién? Estaba en la primicia ¿Qué? Imagínate Aún sin recordar Ya moré Aún santo Aún santo